¿Te suenan los restaurantes como Domino's Pizza, Burger King, Starbucks, Bips o Italianese? Puedo casi asegurarte que ya has llegado a comer en alguno de ellos por lo menos una vez en tu vida. Y quizás te sorprendería saber que si los has visitado en México o en algún país latinoamericano, la empresa responsable de su operación es 100% mexicana. Alsea es el operador más importante de restaurantes en Latinoamérica y España. La actividad principal del negocio de Alsea se encuentra en el ramo de las bebidas y alimentos preparados y consiste en el desarrollo y operación de restaurantes de comida rápida, con marcas que van desde Domino's Pizza hasta Chili's. La operación de sus diferentes establecimientos está respaldada por su centro de soporte y servicios compartidos, brindando apoyo en procesos de finanzas, recursos humanos, tecnología, bienes raíces, desarrollo y de cadena de suministro, para que cada restaurante funcione a la perfección. Además de que todas las decisiones estratégicas de la empresa se respaldan en su consejo de administración, creando una empresa que actualmente cuenta con un estructurado gobierno corporativo, comités de auditoría y prácticas societarias. En resumen, Alsea es una empresa que opera distintas franquicias, tanto nacionales como internacionales, y es el principal encargado de su crecimiento, administración y operación. Una labor titánica que la ha llevado a contar con 4204 unidades por toda América Latina y algunos países de Europa. Con tantas marcas de prestigio en su portafolio y una expansión permanente en varios mercados, se hace difícil entender el modelo de negocios de Alsea y cómo es que hacen negocio. Adquirir franquicias de marcas reconocidas y expandirlas en México no parecía, en un principio, la mejor forma de convertirse en un corporativo de gran tamaño. Sin embargo, la realidad es que ha sido una empresa con un éxito rotundo. Una empresa muy interesante, y que el día de hoy te contaré acerca de su historia, modelo de negocio y secretos que la han llevado a ser uno de los gigantes empresariales latinoamericanos. Así que ponte cómodo para hablar un poco sobre Alsea. La historia de Alsea tiene su origen en el año de 1989, cuando los hermanos Armando, Alberto y Cosme Torrado se dieron cuenta de que en la década de los 80 estaban llegando a México muchísimas franquicias extranjeras, y además estaban teniendo mucho éxito. Con esta observación se les ocurrió una idea de negocio fantástica, la cual era operar franquicias internacionales en el país, y con este concepto crearon la empresa Torquín, con la cual obtuvieron la franquicia maestra otorgada por Domino's Pizza International, la cual otorga el derecho exclusivo para el cuidado, explotación y desarrollo del sistema Domino's Pizza en México. Alsea abrió su primer Domino's Pizza un año después, en el Estado de México, que por cierto se convirtió en la primera tienda de Domino's Pizza en todo México. Actualmente Torquín es operadora de Domino's Pizza, una subsidiaria de Alsea, y desde ese entonces la empresa no ha parado de crecer y desarrollarse como negocio. Oficialmente iniciaron operaciones en 1990 como operadora Domino's Pizza, consiguiendo terminar el año con 18 pizzerías Domino's con entrega a domicilio, y cuenta la historia que ellos mismos eran los repartidores de las pizzas, y su medio de transporte eran bicicletas, por lo que ciertamente estaban casados con su negocio. Para que te des una idea de su increíble crecimiento, para el año 2007 la compañía contaba con 565 pizzerías, y actualmente operan 1.255 Domino's Pizza alrededor del mundo. Obviamente obtener la franquicia maestral de Domino's no era una cosa sencilla, la realidad es que para hacerlo tuvieron que operar de manera excepcional sus primeras franquicias, y con el tiempo los ejecutivos estadounidenses vieron con buenos ojos a los mexicanos, para otorgarles este derecho. Sin embargo, había un pequeño problema. Los hermanos Torrado tenían únicamente la liquidez para cubrir el 10% de los 2.5 millones de dólares necesarios para cerrar el trato. La respuesta fue entregar un cheque sin fondos. Aguanten una semanita en lo que conseguimos el dinero, afirmaron los hermanos en aquella época. Así cumplieron su palabra, gracias a un crédito de su padre y de otro socio, el empresario Miguel Quintanilla. De esta manera, Domino's Pizza se convirtió en el origen de un modelo de negocio integrado por la visión de los empresarios mexicanos y la confianza recíproca con los ejecutivos de Domino's, pues el aprendizaje ha sido mutuo a lo largo de los años. Dos años después, Alberto y Cosme construyeron el primer centro de distribución en México, y con esto nació la empresa distribuidora e importadora Alsea. Sin embargo, ahora el nombre parecía un poco largo, por lo que en 1995 se homologó como Alsea y firmó su primera alianza estratégica con Burger King, operando así su segunda marca de franquicia. Cuatro años después, en el 99, ingresó a la bolsa mexicana de valores. Y un dato importante es que el precio de su acción, desde el día de su lanzamiento hasta el día de hoy, ha crecido más de un 2.600%, y casi siempre se ha mantenido en el top 20 de las empresas más sustentables para invertir o comprar acciones, demostrando ser una empresa fuerte, con finanzas estables y en constante crecimiento. Cabe resaltar que de los tres hermanos Torrado, Alberto es quien hoy en día funge como director y presidente del consejo. Una de las herramientas más importantes para el modelo de negocios de Alsea es el contrato de franquicia. Este se basa en un sistema de comercialización y distribución, en el cual se concede a un pequeño empresario el derecho de comercializar bienes y servicios de otro, a cambio de una contraprestación. A través del contrato de franquicia, se transmite tanto el uso de marca como de los conocimientos técnicos para operarla, conocido como el know-how, que puede incluir desde recetas de pizza hasta procesos para hacer café. La gran ventaja de abrir una franquicia es que dicho negocio ya está aprobado, por lo cual no existe tanta incertidumbre sobre la viabilidad de la idea y su modelo de negocio. Para tener éxito en este negocio, es importante tener un modelo de crecimiento capaz de ayudar a los franquiciatarios, pues crecer en conjunto es la clave para todos los implicados. Para Alsea es fundamental que al franquiciatario le vaya bien, por lo que ofrece un apoyo especial para capacitarlos. Por ello, Alsea tiene manuales extensos para todos sus productos y recetas detalladas, para que en todas sus tiendas la experiencia sea idéntica. El negocio de Alsea consiste en convencer a los dueños de los modelos de las franquicias para que Alsea se convierta en el operador de las marcas en otras partes del mundo, como Latinoamérica. Obviamente, cada franquicia tiene sus reglas y sus maneras de operar, por lo que Alsea debe de realizar un trabajo excelente en temas de operación, administración, distribución, seguimiento y manejo general de cada una de las franquicias, además de invertir muchísimo capital para comprar más y más franquicias, y luego hacerse la exclusividad de estas. Para que este negocio tenga éxito, es vital asegurar que todos los contratos, relaciones, regalías y demarcaciones territoriales estén bien establecidas, para asegurar un crecimiento correcto de la marca, que a fin de cuentas es lo que impulsa el valor de la franquicia. Puede parecer sencillo si administras una o dos franquicias, pero administrar más de 4 mil en distintas partes del planeta hace que el negocio no sea tan sencillo, pero la realidad es que Alsea lo ha hecho de manera excepcional. Y no digo que Alsea haya hecho un trabajo increíble solo por decirlo, a lo largo de su historia ha logrado operar marcas impresionantes como Starbucks desde el 2002, con quien actualmente opera 1,532 unidades a lo largo del globo terráqueo en países como México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, España, Francia, Luxemburgo, etc., 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 convirtiéndose en uno de sus socios clave más importantes de todo el mundo. Desde la apertura de Starbucks y Burger King, Alsea ha crecido de una manera exponencial, en el 2004 lograron abrir la unidad número 500 en su portafolio corporativo, en el 2005 ingresó al segmento de comida casual, con la adquisición de 9 chilis en 6 estados de la república. En el 2006 se dio por fin la internacionalización de la compañía, con la compra de Burger King en Argentina y Chile, y un año después la exclusividad para desarrollar Starbucks en estos mismos países. Alsea también tiene su parte social. En el 2007 inició las operaciones de la Fundación Alsea AC, con la misión de contribuir a acabar con el hambre, y apoyar programas sociales que permitan la empleabilidad y el desarrollo humano de comunidades vulnerables. Fundación Alsea trabaja en cuatro líneas de acción, las cuales son alimentación, educación y empleabilidad, gastronomía mexicana e inversión social y cultural. En el 2008 inició operaciones en Colombia con la compra de Domino's Pizza y Burger King, y un año después logró un contrato para operar P.F. Chang's en México, la primera unidad de la marca fuera de Estados Unidos. Y así podríamos seguir por todo el video, Alsea abriendo nuevas franquicias cada año, pero para no aburrirlos, solo les diré las más importantes. Actualmente Alsea opera 1,657 unidades de restaurantes de comida rápida, bajo las marcas Domino's Pizza y Burger King, 1,532 unidades de cafeterías Starbucks, 602 unidades de restaurantes de comida casual, como P.F. Chang's, Italianis, Ole Mole, El Portón, Cheesecake Factory, entre otras, 371 unidades de restaurantes familiares, bajo la marca Bips, y finalmente 42 restaurantes de comida casual rápida, con Bips Smart y Foster's Hollywood. Estas más de 4,000 unidades operadas por Alsea, se encuentran en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Uruguay. Una marca totalmente internacional. Hay tres conceptos fundamentales, que Alsea ha detectado como requisitos indispensables, para que funcione una marca en cualquier país. El primero que necesitas, es elegir una marca bien posicionada, que ya lo haya hecho, es decir, una marca de éxito probado. El segundo punto, es que esta marca tenga sentido en el país a donde vas a poner el negocio. No todas las marcas, son para todos los mercados. Hay marcas para mercados y mercados que no las aceptan. Por ejemplo, Taco Bell, que realmente es una franquicia con mucho éxito, no pudo hacerlo en México. Fue totalmente un fracaso. Y por último, el tercer aspecto muy importante, es la estructura de liderazgo y capital humano, que te permite alcanzar tus objetivos de negocio, así como los recursos necesarios, para posicionar cada marca. El 2020, fue el año más desafiante, en los 30 años de historia de Alsea, debido a la pandemia. A pesar de esto, hicieron todo lo que estaba en sus manos, para preservar el mayor número de empleados posibles. Sin embargo, esperan que en 2021, sea mucho mejor, y mantener una tendencia positiva. Y es que, debido a la pandemia del coronavirus, el operador de restaurantes y cafeterías, recortó alrededor de 16 mil personas de su plantilla, según su reporte financiero. Al cierre del 2020, contaba con 62 mil 894 empleados, una reducción del 20.4%, respecto a los 79 mil 28 que reportó, al finalizar el 2019. El director de administración y finanzas de Alsea, detalló que en el 2021 proyectan una inversión de capital, de aproximadamente 3 mil 200 millones de pesos, los cuales destinarán el impulso de diversos proyectos, pero privilegiarán el mantenimiento de las unidades, para así asegurar que las mismas estén en óptimas condiciones, para el regreso de los clientes, conforme las medidas de contingencia, se vayan levantando. Además, seguirán con su estrategia de expansión, con la apertura de alrededor de 50 restaurantes privilegiando la rentabilidad, por lo que apostarán, principalmente unidades de Domino's y Starbucks, en las diferentes geografías, la mayoría hacia finales del año, así como 55 millones de pesos en estrategias digitales. En medio de la pandemia, Alsea logró impulsar las ventas a través de la entrega a domicilio, y la digitalización, operar con mayor productividad, e implementar estrategias para reducir los gastos operativos. De hecho, la entrega a domicilio, ya sea a través de sus propias plataformas, o por agregadores como Uber Eats, Didi o Rappi, incrementó 143% en el 2020, en comparación con el 2019, con ventas por más de 9.300 millones de pesos. Para este 2021, Alsea continuará con su estrategia de delivery, en donde su servicio propio contará con una plataforma, además de que continuará de igual manera con el apoyo de sus socios estratégicos. Todo indica que Alsea mantendrá su posición de liderazgo en todos los mercados donde opera, por lo que se encuentra impulsando la transformación digital de la compañía, la cual incluye diversos proyectos, como Data Analytics, Marketing Digital y Delivery, así como contar con una mayor rentabilidad del negocio, debido a todo lo aprendido e implementado, en esta época tan complicada. La realidad es que Alsea se ha convertido en una empresa muy exitosa, y uno de los socios más importantes de las más grandes franquicias internacionales, quien diría que tres hermanos lograrían la titánica tarea de operar más de 4.000 restaurantes en todo el mundo, dar trabajo a miles y alimentar a millones de personas. Una empresa que quizás no conocía su nombre, pero que ha estado en tu paladar en más de una ocasión. ¿Cuál es tu opinión acerca de Alsea? ¿Te gustó su historia? Me gustaría saber muchísimo lo que piensas. Les mando un gran abrazo financieros, cuídense y nos vemos pronto.